¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa que hoy estamos lejos de lo que hubiéramos planeado y pensado? De cualquier manera el equipo se vio bien en la mayoría de los partidos. Hoy fue un partido atípico y de difícil manejo y donde se da un resultado abultado. Nada más que eso, nosotros estamos con toda la fuerza como para revertir esta situación. El grupo está dolido y seguramente la gente se ha ido mal. Pero uno tiene la revancha cerca y hay que preparar los siguientes partidos. Mientras uno tenga la posibilidad de pelear el partido y mientras yo esté al frente de aquí, nunca voy a hacer una situación de entregar un partido antes que termine. Nosotros recuerdo que después del 3-1 tuvimos jugada siguiente 3-2 y todavía quedaban 5 minutos. No pudimos concretar, pero sé que tomamos riesgos, a lo mejor de más, pero hay que hacerlo. Estamos en un equipo grande y tenemos que hacerlo. Chivas ahora comenzará a preparar su partido de la Copa MX, donde vive totalmente el otro lado de la moneda y tiene prácticamente amarrado su boleto para la siguiente fase. Desde Guadalajara, con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.com.